Este segmento de Despierta América es presentado por Marshalls. Nunca pagues más por darte look. Ya llegó el otoño y ahora que empieza el clima a enfriarse, es el momento ideal para lucir nuevos looks y colores que están de temporada y que están de moda y para ayudarnos a ofrecer unas ideas diferentes. Hoy nos acompaña Carmen Ordóñez. Carmen, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, encantada de estar acá. Hoy les traigo un desfile de moda de las tendencias que vamos a ver para el otoño y todo por supuesto lo vas a poder conseguir en Marshalls. Y fíjate, ellos tienen artículos de lo último en la moda de marca y diseñador que tanto buscamos, pero lo vas a poder conseguir por hasta un 60% menos que en las tiendas por departamento. Oye, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las tendencias de moda en esta temporada que vamos a poder combinar y usar? Bueno, ahorita estamos viendo bastante el combinar diferentes texturas, diferentes patrones. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra modelo Mel. Ella lleva puesto, como pueden ver, detalles en dorado que va a ayudar a que este look se destaque. También lo combinamos con un par de skinny jeans de diseñador y también una blusa estilo peplum y una chaqueta estilo blazer que también tiene adornos en piel y se ve espectacular. También le quisimos dar un poquito de color, así que le dimos estos tacones en color azul y para la mujer que le encanta andar con de todo en el bolso, le agregamos este bolso estilo hobo de diseñador. Oye, y veo que vienen todavía los toques así doraditos en las prendas, ¿verdad? Sí, ahorita está bien de moda y el combinar texturas, el dorado, los metales, está bien de moda ahorita. Y el negro con el azul me encanta, el toque de colorcito en los zapatos, está padrísimo. Y el toque de piel, por supuesto, que se sigue usando. Sí, se ve muy linda. No pasa de moda. Oye, pero ¿cuáles son las piezas esenciales, esas que deben estar en nuestro guardarropa, que no pueden faltar? Claro, ahorita estamos viendo bastante el color azul. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra modelo Trisha. Ella lleva puesto un vestido en color azul y también tiene adornos en piel. Y lo que hicimos fue que le dimos una chaqueta también de piel de diseñador, que lo conseguimos por mucho menos que las tiendas por departamento. Y también unas botas de gamusa largas que le quedan bien lindas, perfectas para el otoño. Y este vestido me encanta porque le acentúa las curvas, quedan muy lindas. Oye, ¿y es permitido, por ejemplo, estamos viendo la chaqueta color piel, combinarla con los zapatos de gamusa? Sí, ahorita se está viendo, sí, como usábamos diferentes texturas, puede combinar la gamusa con la piel, con los metales, está bien de moda ahorita. Me encantan las botas, no deben de faltar esas botas que son altas, ¿verdad? Ya sea con pantalones o vestidos. Sí, esas deben de estar en todos los guardarropas para este otoño. Perfecto. Oye, ¿y qué colores son los que van a resaltar más en esta temporada? Bueno, ahorita, además del azul, también está bien de moda. El color verde, como podemos ver aquí con nuestra modelo. Ella lleva puesto una blusa en color verde que tiene cierres dorados y también detalles en metal. Lo que hicimos fue que lo combinamos también con unos pantalones negros y unos tacones de diseñador que tienen las puntas en dorado. Y ahorita lo que a mí me encanta de Marshalls es que vamos a poder encontrar esos diseñadores, esas marcas que van a permitir que cada día se vuelva una ocasión para lucir fabulosa. Y la calidad es la misma calidad que las tiendas por departamento. Oye, pero nosotros las mujeres queremos lucir bien, pero también nuestro caballero, nuestro galán, el novio, el esposo. ¿Qué tenemos para los hombres? Para los hombres, ahí también van a poder encontrar no solamente ropa, pero accesorios y también zapatos. Aquí tenemos a nuestro modelo Miguel. La clave para el otoño es vestir en capas. Por ejemplo, aquí le dimos una camisa estilo en color morado y la combinamos con un cardigan en color gris carbón. Y le agregamos las piezas más gruesas por encima, como esta chaqueta de jean lavado. Y por último, le dimos unos jeans también en un color azul oscuro y unos zapatos de diseñador con agujetas de piel. Carmen, nos encantaron todos estos looks, así que ya saben dónde encontrarlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, regresa. Sí, cuando quieras. Hay que gastar una fortuna para lucir fabulosa. ¿Verdad que sí? No hay que gastar mucho para vernos bien. Simplemente saber comprar. Bueno, vamos a continuar con los chicos que están aquí y nos tienen. ¿Qué va a pasar después de la pasión? No bajas de peso porque te la pasas. Come, que come, que come.